¡Aplausos! ¿Es que le han inició por sus conocimientos musicales a la de violín? ¿Es que le han inició por sus conocimientos musicales? ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Por el dominio del violín, ¿ves que la han inició? Es que porque lleva mucha gracia siempre, entonces... pero lleva perfectamente, tengo que poner a la audiencia. ¡Que para que no! ¡Aplausos!